Y va la pelota abierta de extensión por la punta derecha Por el lindo Duque, el gancho Duque Empieza en el Brakening del centro, el segundo palo de Steyn, 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 Steyn Steyn, Steyn, Steyn Col De Australia Y la sorpresa aparece sobre la punta derecha Apareció como un canguro a los altitos Sobre la punta diestra A pura velocidad puso extrema Puso primera, puso segunda, puso tercera Y se fue a pura velocidad sobre la punta derecha Arrancó hasta el fondo Y el centro cruzado, el segundo palo en 8.55 Apareció Craig Goodman Craig Goodman para empujar la red de punta zurda Con la pierna zurda para empujar la red Para que reviente las marchas Una buena jugada, un cambio de frente terrible Y Goodman para darle la alegría a los canguros En 9 minutos está ganando Australia por 1-0 Y otra sorpresa, aparece con el campeón del mundo Está ganando el cangón 1-0 Sobre Francia en esta Copa del Mundo 2022 Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo Y Francia podrá tener la Copa del Mundo Y todos los jugadores que quiera Pero el fútbol a veces es muy simple Pase cruzado de Sutar, espectacular Para Mati Uliki por la banda derecha Y después centro rastrero Al medio luego de un gran enganche para el número 23 Para Goodwin, que la tuvo que empujar Con un muy buen disparo Hacia arriba para poner el 1-0 Hasta el momento Goodwin de Australia Buena victoria de Australia 1-0 En un martes de batacazos y sorpresas Sorprenden 10 minutos El conjunto australiano En la primera llegada a fondo Un centro rasante Esos que duelen Y la agarró como nunca El futbolista de la del aire United Hablamos de Goodwin El número 23 Bien arriba Para que nada pueda hacer El capitán Hugo Lloris Para mandarla a la red Y para dar la sorpresa En este arranque del grupo D En 10 minutos de juego Australia Da el batacazo Y le gana a Francia 1-0 La 30 Hablamos de la esquina Corresponden las 6 ofencias El centro al primer Para terminar sacando La justita Le va quedando lentamente Nuevamente A Upamecano La punta para Teo Hernández Que lo habíamos mencionado Ingresó muy bien en el partido Apareció sobre la punta izquierda Levantó el centro Mike Parada La defensa del equipo Caen duro Y allá Rabiot Que cambió el frentazo A la punta derecha del arquero La puso adentro de las mallas Y ahora Francia En 26 con 30 Está empatando 1 a 1 el partido Adrien Rabiot Para encajar el empate Para el conjunto francés Fútbol a la zona y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Y esto tiene Francia Y esto tienen los equipos Que son campeones Podrán estar jugando mal Podrán no encontrar la salida Pero en algún momento De inspiración Te encuentran un gol Y fue la inspiración El centro de Teo Hernández Que no venía teniendo Un buen partido Que venía con dudas Pero mandó un centro Espectacular A la cabeza de Rabiot Que llegó en corrida Para conectar ese cabezazo Lo pierde Roules No puede hacer nada Ryan 1 a 1 el partido Y entre tanta opción Que tenía en ataque Francia Encontró el gol En un volante de marca Lo dejaron solo Adrien Rabiot El hombre que mide 1'91 Y cuando tiene tanta altura Uno no le puede dar Tanta ventaja En la marca Le dieron esa ventaja Sacó un buen testazo Nada Que hacer para el golero Ryan Y ahora Sin merecerlo Francia Está igualando 1 a 1 en 27 En el arranque Del grupo D De esta copa del mundo De Qatar Las 30 Y va Segundo lentamente Francia Lo va Tomando la pelota Sobre punta de lucha Va recuperando Reavion La dejó para Papel La tiró Reavion Está el segundo Lo perdón Está el segundo Y está lleno De esta Gol Gol De Francia Que hubo El que no marca vagones En los mundiales El que no marca vagones En los mundiales La metió dentro de las mangas Un error en la salida De Fran De el equipo de Australia La recuperó Reavion Que se fue al fondo La tocó hacia atrás Y Giroud Solamente tuvo que empujarla Y ahora Francia En 31 con 48 Le agradece el cielo Le agradece Con el corazón Giroud Que la tuvo que empujar Para que el campeón del mundo Esté ganando En su estreno mundialista Por 2 a 1 Que error que tuvo Impresionante La recuperación de Reavion Fue maravillosa La defensión Y el taco De papel También maravilloso Está ganando Francia Por 2 a 1 Fundo a la zona y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Que quiso hacer Con la salida Que quiso hacer Con el control El jugador número 16 Benich En esa jugada Que va para atrás Con una presión De 4 hombres de Francia Ahora está bien Hay un error Del equipo australiano Pero el taco De Mbappé Para limpiar toda la jugada Para dejar a Rabiot De macho Frente al área Esa habilidad La tienen unos pocos Ese pensamiento rápido Termina también Haciendo gran parte De la jugada Junto a la presión Después Rabiot Leen muy bien La corrida de Giroud Hacia adentro Que solo la tiene que empujar No tuvo goles No tuvo asistencia No tuvo disparos En el mundial de 2018 Ya tiene un gol En el primer partido 2 a 1 Gana Francia Hay errores Que uno no puede cometer Generalmente en el fútbol Menos en una copa del mundo Menos frente a la vigente Campeona del mundo Menos aún Frente a Kylian Mbappé La perdieron en la salida Una exquisitez De Kylian Para asistir a Rabiot Rabiot Que le dijo Tomá y hacelo A Giroud Para que se saque Esa espina De no convertir En la copa del mundo Y para que Francia Se acomode en el juego Y en 33 Ahora le esté ganando Australia 2 a 1 La prenda Y la prenda para Esteban Rande Tocó para la prenda Después para Esteban Rande Se centra Y está Griezmann La sacaron la línea La sacaron justito La línea De Hitch La sacó justito Cuando el remate De Griezmann Era preciso Sobre las piernas Nadie podía tocarla Y Bechich Solamente tuvo que sacarla En la raya Estaba el tercero Una jugada asombrosa Una pared maravillosa Sobre la izquierda Pero persiste el peligro La tiene Rande Va para Mbappé Y pegó el surdo El remate Signe Ángulo fue mano Pero le quedó igual La de Mbappé Que va al centro cruzado A ver que sea humana La tiene de Mbappé Busca el mosquito Otro centro Busca el chino De Mbappé Y está Gol Gol De Francia Arrancó sobre la izquierda Tercero La pelota siguió de largo Terminó En un man de Dembélé Que no tuvo mucho En el partido Pero que en esta Para la pelota Agarra el tiempo preciso Y manda un centro Perfecto A Mbappé Que estaba situado Entre los dos No zaguero Ninguno de los dos Salta a tiempo Ninguno de los dos Lo sigue bien Cabecea Excelente Mbappé del centro Hacia el palo izquierdo La mete derechito En el palo de adentro 3 a 1 Gana Francia Partido ya totalmente liquidado Y Dembélé Que en los metros finales No había estado fino Le dijo Tomay Acelo Un centro Pase a la cabeza De un actor inesperado Para ganar por arriba Como lo es Kylian Mbappé Que tiene muchísimas cualidades En su juego Pero su fuerte Quizá no es el aéreo Porque no es Un futbolista de gran talla Pero apareció Como centro delantero Para hacer Lo que no podía ser Giroud Que había quedado Fuera de escena En esa jugada Testazo Palo y adentro Para el 3 a 1 de Francia Para hacer justicia Con el juego Y para que en 69 minutos Francia La vigente campeona del mundo Le esté ganando 3 a 1 Al equipo australiano Aguantame Que la tiene Mbappé Va a aplicar Sobre el punto izquierdo El centro escenario Está ¡Gol! 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 ¡Gol de cabeza otra vez Para marcar el cuarto! ¡El cuarto en el partido! ¡Cuánta potencia! ¡Cuánta adrenalina! ¡Cuánta velocidad! En un solo jugador Hablamos de Kylian Mbappé Que picó por la izquierda Fue hasta el fondo Nadie pudo Ni siquiera alcanzarlo Y lanzó un centro maravilloso De pierna izquierda La cabeza de Giro Que solamente tuvo que empujarla Y ahora Francia Le sigue ganando Pero por 4 a 1 Australia Está ganando el equipo De Villarrocham Con el cuarto gol Es de Aliment Giro ¡Fútbol a la zona y sombra Llegando a todo el país Y el mundo! La jugada arranca desde la saga Con Upamecano Dándole un pase hacia la izquierda Espectacular a Mbappé Mbappé lo único que tuvo que hacer Fue lo que hizo todo el partido Encarar al número 3 Atkinson Dejarlo pegado Como lo dejó pegado Durante todo El encuentro Pasarlo como si nada Y después mandar un centro Espectacular A la cabeza Para el número 9 Giroud Que tenía un gol En los mundiales Solo uno en 2014 Ya tiene dos más Ahora Los dos contra Australia Gran cabezazo Es el medio Nada que hacer Para el pobre golero Ryan Que solo está mirando Las pelotas Pasar 4 a 1 Gana Francia Festeja Lima Arkinson Y un hombre Que le ha sacado La foto desde cerca A Kylian Mbappé Pero siempre Lo ha mirado desde atrás Ha hecho Lo que quiso El jugador del PSG Que cada vez que arranca Es desnivelante Tiene un Un sexto cambio Que no lo tienen Los australianos Y cuando arranca No precisa perfilarse Para su pierna más hábil Porque las dos piernas Del 10 Son hábiles Tiró el centro Con pierna izquierda Se la puso en la cabeza A Giroud Que lo mandaron A su juego A ganar Por arriba Testazo Y adentro Para el 4 a 1 De Francia Para golear En el arranque mundialista Y los dirigidos Por The Jam Cumplen Con lo que se esperaba A esta altura del partido En 73 de juego Golean Australia 4 a 1 Las 30 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 Gracias.